Sí, igual vamos a decir algo también. No, no, yo no quiero decir que usted lo saló, pero ponele. Edson Auer, aquí la tiene Auer, el balón de Auer. No me va a pasar la factura, eh. No me va a... Ahí va a llevar el centro de Pallé, balón al área, el golpe de cabeza. Césped, ¡cuidado Auer! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Auer! ¡Gol! ¡Gol! ¡De B-Nacional! La pelota quedó dando botecitos al borde del área y le reventó el arco al capitán del B. Apareció Edson Auer con el gol. Apuesta total para ganar, hay que creer. Así, con un latigazo de zurda, Auer. B-Nacional 2, Sten 0, Auer de zurda ahí adentro. Bueno, primero la pelota que le termina poniendo a Payet. Y otra vez queda flotando la pelota, la agarra Céspedes. Lo ve Auer y la definición. Porque lo que hace Auer ni siquiera la acomoda. Deprima, se dice, en el fútbol, en el barrio, en el fulguito. Deprima la agarra.